Su nombre? Fátima. ¿El suyo? Alisa. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el problema, señora Fátima? Mi hija, desde que estaba en mi vientre, ella no dormía. Incluso tuve hasta tres amenazas de aborto. Le tuvieron a ella que dar unos choques eléctricos porque ella no se movía. Cuando ella nació, tenía problemas de sueño. Ella tenía que estar tomando un medicamento para que ella pudiera dormir. El medicamento no le hizo tampoco. Estuvo siendo tratada por un especialista, pero el medicamento ni aún así le hizo. Yo decidí usar mi fe dándole el agua consagrada a Alison. Ella se la toma todos los días antes de dormir y en la mañana antes de ir a la escuela. Y ella duerme perfectamente. No necesita de medicamento para poder dormir. Ella fue completamente sanada. ¿Era algo que venía desde su vento? Sí, señor. Desde mi vientre, ella no podía dormir. Era la una o dos de la mañana y ella estaba despierta moviéndose. Y pues sí era bastante lo que ella tenía de insomnio. Estuvo yendo a un lugar donde la trataban del sueño. Y no, ellos decían que tenía que tomar medicamento porque no iba a poder dormir bien. Y ella no toma nada para dormir. Ella nada más con su agua consagrada es todo lo que hace. Y ella hace oración. ¿Usted bebe del agua y hoy usted duerme tranquilita? Sí. ¿Completamente? Sí. Todos los días duerme bien. Sí. Amén. Sanada. Lo que la medicina no pudo hacer, Dios hizo a través de su fe. Dios lo hizo, pastor. Gracias a Dios, ella ahorita duerme bien. Y le siguen haciendo estudios del sueño porque ellos no creen que ella ya pueda dormir bien. Incluso hace como un mes me dieron en los resultados que sí sigue teniendo ella todavía insomnio. Pero ella duerme bien. Los resultados, una cosa, y ella duerme bien. Sí. Ellos me dijeron que ella tiene apnea del sueño, pero no, no lo tiene. Amén. Que Dios me la bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.